Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. ¡Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche! Naciones México contra Colombia. Los primeros en salir al circuito son Jair por el equipo mexicano, Juan José por el equipo colombiano. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Juan José es actor colombiano, practicante de CrossFit y parte, por supuesto, de la generación de atletas Exatlón Colombia. Ellos fueron parte de esta aventura hace un par de años, pero han decidido regresar porque el Exatlón es inolvidable. Te deja marcado. Los colombianos, como ha ocurrido también con los rumanos, están conociendo por primera vez el circuito. Del otro lado viene Detonation. ¡Vámonos! ¡Vean, Yayo! También hay que recordar que el equipo turco y el equipo rumano están en las gradas, en las tribunas, viendo el enfrentamiento. Lanzamiento de bolos. Hay que acabar con los pinos. A recoger. Hay que ver al colombiano. Tiene que aprovechar. Llegó con desventaja. Tira, conecta uno. A dos manos. Se lleva derribo múltiple. Yair. Yair, le quedan. Le quedan tres. Derribo también doble para el mexicano. Viene el de Chihuahua. Tira. Buscando los dos de la esquina. Conecta con uno del otro lado. Se está cerrando. Falla, Juan José. Va por cinco el colombiano. Viene la presión. Va por cuatro el colombiano. Falla, Jair por dos. Jair tira, falla. Jair va por uno. Es la primera carrera, México. Viene. Tres, dos, uno. Falla, detonación. Hay oportunidad para el colombiano. Derriba. Dos contra uno. Tira, 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 Jair. Finish him, detonación. Tira, tira. Casi lamentada hasta el principio. Son cinco bolas, ¿verdad? Cuatro. Una por encima, obvio con mucho cuidado, pero tiremos que tenemos cuatro posibilidades a tres. Entonces es mejor tirar cuatro. Y tranquilidad porque ellos están gritando ahí, solo para desesperarnos. Están gritando todos a la vez, todos a la vez, entonces no importa, no importa que griten. Respirar. La que siga, no esperen, no esperen a que se caiga el tiro. Yo les recomiendo su primer tiro. Vacían ahí. Están las frecuencias. ¿Sí vacías? El truco es la frecuencia. ¡Vamos, pues! ¡Dale, sopa! ¡Ya, Kevin! ¡Venga, Meli! ¡Venga, Meli! ¡Meli! ¡Venga, Tigers! ¡Dale, Meli, dale, Meli! ¡Yeah! ¡Entonces! ¡Dale, capas! Vamos por aquí, corazón ¡Tiempo! ¡Dale, Pulis! ¡Venga, Meli, gry! Se mueve para acá, se mueve para acá, esta es la banda más fuerte que hay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Los verdes tienen arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Mexicanos tienen arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Mexicanos tienen arriba! 1 por 0 está ganando México. Ahora vienen Meli contra Verónica. Esto es México contra Colombia. Preparadas. 3, 2, 1. Zona de vallas. Meli a tratar de sacar lo más que se puede en el circuito contra una triatleta profesional. Verónica haciendo un lado. Esas monedas es el circuito del oro del Hexatlón. Irán mejorando. Conforme vayan pasando las carreras, los recorridos son ocho colombianos que han venido a esta Copa Hexatlón 2019. Del otro lado, la experiencia mexicana de ocho semanas en estas tierras y en estas playas. 50 días y lo que llevamos. Verónica apretando el otro lado. Meli ya abriendo la compuerta para entrar a la rastrera. Va a tener tiempo. Va a tener al menos toda una ronda de tiros. Los bolos. Este boliche es verdaderamente emocionante. Suele regalar duelos espectaculares, inolvidable en la primera temporada. Un duelo México contra Brasil, tirando también estas bolas. Y bien lo está haciendo Verónica. Verónica aprovecha. Le quedan cuatro arriba del otro lado. Puede haber derribo doble para México. Meli ahí lo tiene. Meli va por cuatro. Meli tira. Derribo. Le quedan dos. Conecta. Hay que limpiar esa plataforma. Limpiar esa superficie. Va por dos Colombia. Va por uno México. Y lo tiene. Ella es Tiger Tiger. O sea, en una tirada, si quieres perfecto, puedes caer. Igual y apuntar en medio, o sea, uno, dos, tres, así. Pero en medio. ¿En medio? ¿Cómo, cómo? O sea, ahí están todas. A apuntar en medio. A apuntar en medio. A apuntar en medio, o sea, pero rápido. Uno, dos, tres, así. Sí, exacto. Para ella no correr. Y otra vez. Ya va. Ay, ay, ay. No tan duro porque nos estamos matando nosotros mismos. Estamos yendo por allá, por allá, por allá. Y no tú un buen ave. Y las estrategias de estirarlas por encima. Exacto. Y ahora lo otro. Mira. Mira. No, no. Venga, Keno. ¡Venga, Keno! 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 ¡Colombia! ¡Colombia! Formación. ¡Ja! ¿Qué queremos? ¡Victoria! ¿Qué queremos? ¡Historia! ¡Colombia! ¡Vamos! Dos por cero gana el equipo mexicano. Es la Copa de Exatlón 2019. Por Colombia viene Beto. Del otro lado, por México, Keno. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aquí vienen. Bien, un atleta de CrossFit colombiano, 33 años, Alberto Rego, en tremenda forma física. Abriendo esos péndulos, haciendo a un lado esas monedas. Luego jalando la cuerda para hacer la zona de zigzag. Aquí es donde Keno con la experiencia en el circuito. Ya lo han pasado a lo largo de ocho semanas. Están aprovechando. Ya tienen la programación mental. Sus músculos ya se mueven de forma instintiva. Del otro lado, todavía va haciendo cálculos de distancias, de fuerza y de labores en la pista. El atleta colombiano, Alberto Rego, tratando de recortar algo. Keno a lanzar. ¡Qué buena carrera de Beto! Apenas un tiro de diferencia. Empiezan a tirar los pinos, a derribar. Le quedan seis arriba, México. Dos por cero. Colombia viene de perder. Diez a cinco con Turquía. México de ganarle diez a siete a Rumania. Aquí están también esos competidores, turcos y rumanos, viéndolo en la lateral. Keno, Keno va por cuatro. Keno va por tres. Del otro lado, Alberto está ya prácticamente igualado. Le queda uno más arriba. Echa un vistazo al colombiano. Prepara. Va a tirar primero. Falla. Keno conecta. Keno a la esquina. Alberto se va por el medio. Keno. Keno por el último. Va a ir a recoger al colombiano. Le quedaron difíciles. Le quedaron abiertos. Prácticamente imposible un derrío múltiple. Lanza. Tambalea. Keno, 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 Keno. Él es de Monterrey, Nuevo León. Él es de Playmaker. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bien! 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 ¡Ay, que no puede quedar! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Véntenos! ¡Eso! ¡México! 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 ¿Está buena? Chicos, en la bajada del coso, yo me bajé de lado. Al final me paré. Salté. Mucho mejor. No, al final, al final. En el finalcito, llegas y sobre la punta saltas y ya adelantas un poco. ¡Este es muy buena! ¡Y nos quedará! ¡Este es de allá! ¡Este es para nada! ¡Este es muy buena! ¡Y nos quedará! ¡Ajá! 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 Tres por cero está ganando el equipo mexicano. Es la Copa Exatlón 2019. México contra Colombia. Por Colombia viene la superfinalista. Ella es Isabel. Se enfrenta por México. Estefania Gómez. ¡Preparada! Tres, dos, uno. Hay que ver esta chica colombiana. Fue la superfinalista de la temporada de Exatlón Colombia. Tuvo que enfrentarse a José Rodríguez, quien a la postre terminó siendo campeón. En aquella primera temporada de Exatlón Colombia. En la final corrió un hombre contra una mujer. Y aún así, Isabel lo llevó al límite. Resbalona ahí. Se levanta Isa. Un atleta sumamente poderosa. Pero del otro lado, Estef. Ya en sarta, coloca ese tramo, ese puente en la plataforma. Y ahora para arriba. Estef empuja las compuertas. Va a la zona de agua. ¡Rápida, Isabel! Mete ya. Piernas poderosas para salir. Retira la compuerta. Entra la rastrera, pero la persecución. Un atleta sumamente corpulenta. Isabel, tremenda competidora. Es una competidora internacional a nivel elite. En cuestiones de CrossFit Fitness. Y entrenadora, por supuesto. Viene Isabel con tiro poderoso. A recoger pelotas. A Estef le quedan cinco. Cinco pinos arriba para México. México está ganando tres a cero. Y observan los turcos. Y observan los rumanos. A Isabel le quedan cuatro. A Estef le quedan tres. Isabel casi, casi tira dos. Le quedan todavía tercia de pinos. Lo mismo para Estef. Tira Estef a la esquina. Lanza a la mexicana. Nada. Cambia de objetivo. Isabel le quiere dar la vuelta a esto. Buscando bolos. La colombiana va a tener ahí un par de tiros adicionales. Prepara, apunta, derriba. Ya le dio la vuelta, pero Estef lo iguala. Estef va por el último. Estef pasa a un lado. A recoger. Cuidado. Amenaza Colombia. Viene Isabel, la superfinalista. Visualiza. Derriba. Bola, bola, bola. Es para Colombia. Gracias. trailista. uga, bola. Aquí no empiezan a gritar que solo cojan dos bolas porque aquí le falta una, ¿no? O las cuatro. Y esa fue súper bien porque cogió las cuatro. Tiene más posibilidades. Si tira dos y no le da, tiene que volver a sacar. ¡Venga, Black Panther, venga! ¡Échale, Luke! ¡Acaba, acaba! ¡Échale, Luke! ¡Finish him! Tres por uno. Tres por uno está ganando el equipo mexicano, pero Colombia empieza a mostrar sus armas. Viene ahora por Colombia Jonathan Rey Cerna. ¡Sí! Se enfrenta por México al Olímpico Eliud Pulido. ¡Listos! Tres, dos, uno. ¡Hay que ver a Jonathan Rey Cerna! A este hombre que es entrenador personal, personal trainer. En tremenda forma física, sumamente ligero. Y parte de esta selección de atletas colombianos que han venido a la Copa Exatlón 2019. Sí, México, gracias por estar con nosotros. Es la semana más grande en la historia del Exatlón. Porque hemos logrado traer a cuatro naciones, cuatro equipos, cuatro escuadras a buscar la gloria. Y se lanza valiente Jonathan. Eliud con ventaja de cuatro cuerpos. ¡Abre la compuerta! Va a tener, si acaso, un par de tiros adicionales. Porque Jonathan hizo buen circuito. Poco a poco se van pasando el conocimiento de los colombianos. Derriba múltiple del equipo mexicano. Y qué bien, Eliud no desperdició ninguno. Le quedan cinco. Del otro lado, quedan todavía siete arriba. No te puedes confiar en este final, en estos lanzamientos. Es sumamente engañoso. En cualquier momento, alguien tiene derribo doble, como lo que acaba de hacer Jonathan. Y se complica, te dan alcance. Eliud tiene cuatro arriba. Del otro lado también hay cuatro, se los dije. Suave. Bien, Eliud echando vistazo a lo que hay en la mesa colombiana. Dale, dale, dale. Lanza. Eliud conecta. Apenas lo hace temblar. Va por dos, los dos de las esquinas. Turcos y romanos mirando. Eliud por el último. Eliud. 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 Él es Black Panther. Verde, 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 verde. Verde, 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 rojo, rojo. Rise,raction. Rise, борeijo, Burns. ¡Vamos! 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 ¿Tú tiras bien? ¡Venga, Sol! ¡Ahí viene el Sol! ¡Ahí viene el Sol! ¡Ahí viene el Sol! ¡Chiqui-raca-chiqui-raca-chica-boom! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, yeah! ¡Otra vez! ¡Pero en inglés! ¡Ahí viene el Sol! ¡Ahí viene el Sol! ¡Ahí viene el Sol! ¡Ahí viene el Sol! ¡Chiqui-raca-chiqui-raca-chica-boom! ¡Ahí viene el Sol! ¡Ahí viene el Sol! ¡Amén! Si alguien está acá mire pendiente de donde quedan las bolas y seamos estratégicas porque las dos que vamos a tirar seamos... vayamos primero hasta el fondo las tiremos y que la avenida de acá y vengamos a recorrer las dos que están más cerca. ¿Por qué no vamos a hacer doble recorrido? La primera yo la tiro así, con respecto a la gana. Y tiró. Casi tiro tres. Con eso, nada más con quejique tantito. No le tiras duro, nada más que le hagas así. Para que agarre así, así, así. Y agarre. ¡Pres! Cuatro por uno, el marcador está ganando México. Sí es duelo internacional. Ahora viene por el equipo mexicano Marisol Cortés. Se enfrenta a Natalia Giraldo. ¿Listas? Tres, dos, uno. ¡Vamos, Lati! Vamos a ver a la mexicana, a Marisol, que se ha puesto rapidísima en estas pistas del otro lado. Problemas para Colombia. Natalia, saliendo de la zona de vallas. Viene, jala la cuerda, Sol. Módulo de zigzag. Es frecuencia de paso, coordinación. ¡Vámonos! Ahora sí, aprieta. Va por ella, Natalia. ¡A la noche! ¡A la noche! Y va para arriba, Nati. Pero ya hay cuatro o cinco cuerpos de ventaja en la zona rápida del circuito para Sol, que es subir esa rampa, la zona de cadenas, y luego meter el hombro y viene la parte. De la resbaladilla, Sol va a tener al menos una serie completa de tiros. Prácticamente se atoró en resbaladilla ahí. La colombiana va para arriba. Sol ya tirando. Sol conecta, doble. Otros dos van para abajo. No desperdicia ninguno. Seis pinos arriba para México. La totalidad para los colombianos. Tira, Nati. Lanzamiento aprovechando, tirando rápido, tirando en serie la colombiana. Derribo doble. ¡Qué bien lo hizo! Cinco le quedan a Colombia. Y ya se emparejo esto. Cinco para México. Tira Sol. Tira a la esquina. Conecta. Son cuatro arriba para el equipo mexicano. Estamos ganando cuatro a uno. Tira, Nati. Dos otra vez. ¡Qué bien lo está haciendo la colombiana! Le quedan tres arriba. Cuatro para México. Va a la esquina Sol. Derribo doble. Y ya le dimos la vuelta de nuevo. Quedaron abiertos. Sol tiene dos bolas. Viene. Tiro suave. Tiro preciso. Le va a faltar uno. Le va a faltar uno a México. Es primera ronda. Competencia, diez puntos. Viene Nati. Tira. Abajo. Conecta. Sol. Sol buscando el último pino. Sol falla. Cuidado. El punto en riesgo. Tira. Colombia. Conecta. Antes lo tiene Marisol. Punto para México. Punto para el equipo nacional. Continúa. Tira. Tira. Continúa. Tira. 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 sus pistas, sus tiros y fue certera, ¿ya? Ella fue rápida y tiraba, y tiraba, y tiraba. Ya, tuvimos un error que fue no avisarle que había una bola más, ¿ya? 50 pistas son 50 récords, correro, volarlo decide el trueno, sacando polvo, corriendo en la tierra. ¡Es el héroe de Okinaga! ¡Una, dos, tres! Cinco por uno, está ganando México. Viene Colombia, presente en la línea de salida. Adumar se enfrenta a Ever Gallegos, el Stunder. ¿Listos? Tres, dos, uno. Viene la velocidad endemoniada del récord mexicano de los 60 metros, el hombre de Okinaga, Chihuahua. ¡Graduado como entrenador! Y viene sección de zigzag, cambios de dirección, frecuencia de paso, coordinación absoluta. Del otro lado, un hombre que se dedica a las artes marciales mixtas, un luchador, un gladiador. Él es Dumar. ¡Dale, dale, dale! Y vean, Thunder, como ya está en la zona de agua. Viene Dumar a meter el hombro, se atora ahí en la rastrera. El conocimiento del circuito lo es todo. Pero verán, estoy seguro, porque son grandes atletas los colombianos que estuvieron muchas semanas en la temporada de Exxon Colombia, como en la segunda carrera, en el segundo recorrido. Ya con mayor confianza, van puliendo el circuito. Ever regresa con todos los bolos. Y ahora va por los que restan. Bota el pino más abierto. Derribo doble. Ever, qué bien está tirando. Ever no ha fallado. A Ever le queda uno. Del otro lado, quedan siete. Viene Dumar. Tiene que tirar rápido, tiene que tirar en serie. Ever lanza suave, tira buscando puntería. Nada. Seis para Colombia. Uno arriba. Para México. Ever lo sabe. Escucha parejita. Cambia la posición. Tira, tira cerca. Lanza. A punto. Thunder. Otra vez a recoger. Hay vida para Colombia en este punto. Cuatro para Colombia. Viene Dumar. Dumar. Eliud le da la instrucción. Eliud le dijo. Ever lanza, lanza, lanza. Él es Thunder. En el segundo. ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano! Fuerte. Métate toda del lujo ya. ¿Y la escalera más? ¿Sí, con la escalera y con la segunda. Pero está muy duro. Yo no sé como con la chula. ¡Venga, Mati! Cuando me pasé el obstáculo y me lo hacía y me pegó en la pierna, en el primer cajón y me caí. ¿Qué falta de pasar? ¿Faltas tú? ¿Faltas tú? ¿Parejita? Somos los únicos dos que lo hemos pasado. El Luigi quería pasar. Dale, dale. Dale, venga, venga. ¿Y el David? Niños, venga, una recomendación para valer los tiros. Ellos son los tiros, tiran, ta, ta, ta. ¿Ah, sí? O sea, tiran el cuarto y ya se están yendo. No están viendo a ver si cae o no. Tiren el cuarto rollito y váyanse. Listas en la línea de salida. Mati por México, Valentina por Colombia. México solamente ha perdido una carrera en lo que va de la competencia. Es duelo a 10 puntos. ¿Listas? Tres, dos, uno. Aquí viene la velocidad fabulosa de Mati Álvarez. La poblana. Un auténtico fenómeno en estas pistas del Exeter. Campeón universitario de Eptatlón. Lanza, salta, tira. Y lo que le pongan a Terminator. Va saliendo Mati. Mati con ventaja sobre Valentina, que es exponente de calistenia en Colombia. Y parte de este gran equipo colombiano que ha venido a esta copa que no tiene presentes en la historia de esta aventura. Valentina tratando de tomar vuelo. Salta zona de cadenas, pero Mati llega ya también a la compuerta giratoria. Va a tener toda una serie de tiros para ella sola. Valentina está dando aire, cerrando. Es difícil llegar, reconocer el circuito. No sabes cuándo apretar, cómo dosificarte. Mati del otro lado a recoger. Le quedan todavía siete pinos arriba. Valentina tirando rápido, tirando en serie. Lanza Valentina, derribo doble. Mati visualiza, enfoca, tira. Mati va por cuatro. Es la primera ronda. Veremos los nuevos enfrentamientos cuando acaben estos ocho duelos. Y veremos qué tanto puede cambiar el asunto. Lanza a Mati a la esquina, conecta, le quedan tres. A Valentina le quedan cinco. A Mati le quedan dos. A Mati le queda uno. Valentina con cuatro arriba a recoger. Mati regresa con tres bolas. Debe ser suficiente, tira a Mati a un lado. Lanza. Esta puede ser la buena. Uy, a centímetros. Y Valentina escucha los gritos de aliento. Se va por el medio. Conecta, le quedan tres a Colombia. Turcos y romanos observan. Mati cerca. Mati tira. Nada. Se pone Necio, el último pino. Mati a recoger. Y a Colombia le quedan dos. Pero Valentina se le ha acabado el gas. Con lo que le queda. Cuidado. Va a tirar primero la colombiana. Ahí están los gritos de los turcos. Conecta, cuidado, Colombia. México, no atira. Mati por el último. Y van a tener que volver a tirar. Y ahí está el aliento. El aliento de turcos y romanos. Viene Valentina, atira. Mati. Foto finish. Foto finish. Foto finish. Cayeron los dos. Sí, México. Atención, atletas. Hemos revisado el video. Ha sido un final sumamente cerrado. El video determina que la ganadora de esta carrera, el punto es para Colombia. Punto para Colombia. El segundo en esta ronda. Se acercan los colombianos. Tres hombres, tres mujeres. Ahí está. Tres. El lobo. El perillo, de verdad. El lobo para quinta, Luis. El lobo para quinta. El lobo para quinta, Luis. El lobo para quinta, Luis. El lobo para quinta. El lobo para quinta, Luis. El lobo para quinta, Luis. ¿Cómo te sentís para la pista? No, no, yo me siento melo. ¿Cómo te sentís para él? Melo. ¿Vos también? Sí, pero vos equivocaste menos que yo. No, espere. ¿Quién fue más certero en la puntería? Exacto. Vete. Yo digo que vete, vaya. Sí, exacto. Seis a dos, iniciamos ya la segunda ronda y nuevos enfrentamientos por México. Viene el pirata de tala, Luis Macías, se enfrenta a Alberto Urrego, de Colombia. ¿Listos? Tres, dos, uno. Un hombre que se dedica al crossfit, un experto en estas actividades. Viene Alberto tratando de generar ventajas sobre Luis Macías. El pirata de tala va a tratar de apostarle a lo fino en los lanzamientos. Jala primero el pirata, conoce el circuito, zona de zigzag. Alberto ya está perdiendo ahí algunos metros. Viene Luis. Jala la cuerda. Segunda ronda. ¡Competencia del mundo! ¡Vamos, Beto! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, Beto! ¡Viene lanzando Alberto del otro lado, Luis! a recoger. Quedan seis arriba para Colombia, seis arriba para México. ¿Quién regresa primero con cuántos bolos? El Pirata. Cuatro bolas ahí. Entre manos y pecho. Alberto, sereno, lanza y falla. El Pirata de Tala se va por el medio. Le quedan cinco a México, tres a Colombia. Viene otra vez a recoger. Está bajo México. Seis a dos. El marcador global, ventaja para los nuestros. Pero siempre que inicias una segunda ronda, hay nuevos enfrentamientos. Y algo pasa, cambia el estado anímico. El Pirata conecta. Necesita algún derribo múltiple, pero ya quedaron muy abiertos. Alberto Urrego. Beto tira. Derribe al Pirata. Están ahora iguales. Tres y tres. Alberto tiene dos pinos muy cerca. Colombia podría intentar un derribo doble. Regresa el chumbistazo para ver qué pasa en la mesa de un lado. Aquí viene a buscar los dos que están cerca. Del otro lado el Pirata. Luis Macías, el fisioterapeuta. Ya tiene uno más abajo. Va por dos. Seis a dos el marcador global. Colombia contra México. Duelo internacional en la semana más grande que tiene el Hexatlón. Y aquí lo están viendo. Aquí lo están pidiendo. Turcos y rumanos. Están aquí en la lateral. Tambalea, pero no derribe el colombiano. El Pirata. Hoy compitiendo por México. Eche un vistazo. Tira. Luis, Luis, Luis. Véanlo, mírenlo bien. Él es el Pirata Betala. ¿Qué pasó? Ya te vas a concentrarte, güey. Tenés que concentrarte. No me escuches. ¿Qué es eso? Pongan los dos pies paralelos, dos pies paralelos, así, y cucharita, porque si ponen un pie adelante y hacen así, la bola se les va a ir para allá, porque tiene una espesa ese lado. Yo nunca he hecho este, yo lo puedo hacer, pues ahí vamos, mira, si vos haces esto, es más fácil que se vaya derecho a que se hagas esto, porque mira tu mano, se puede ir para allá, si vos haces esto, se va derecho, porque la estás empujando con las dos manos, o sea, esto. Siete a dos el marcador, ahora por México viene Kenny Apacheco, estamos en segunda ronda, se enfrenta a Natalia Giraldo de Colombia, listas, tres, dos, uno. ¡Venga Kenny, venga! Estamos en segunda ronda, viene Kenny Apacheco, con la oportunidad hoy de representar a México, se enfrenta a Natalia Giraldo, ganan la cuerda, zona de zig zag, Colombia quiere reponerse en esta segunda ronda ya con el conocimiento del circuito, buena velocidad la que está generando la colombiana, Nati, ya con un paso de ventaja sobre la mexicana, es muy interesante México, como estos atletas van desarrollando tal capacidad, tal velocidad, tal confianza en los circuitos, recuerdo el primer día que llegaron, todos ellos grandes atletas, pero no es lo mismo salirte de tu deporte para venir a competir aquí, venir a pasar circuitos, pasar rastreras, y los lanzamientos, viene Kenny, Kenny atira, la yucateca conecta, además es médico, es anestesióloga, Kenny, trabaja como profesional ayudando a salvar vidas, a recoger pelotas, Nati, la colombiana, tira y conecta, derribo doble, le quedan seis arriba a Colombia, Kenny quiere entregar ese punto, estamos en segunda ronda, 7 a 12 el marcador para México, ¡Apunta Kenny, apunta! Kenny, apunta a la derecha y se lo lleva, ahí está, le quedan cuatro a México, Nati deja tambaleando uno en la esquina, pero no se cae, ahí está, derribo múltiple, Colombia ya le dio la vuelta, y viene bien, le quedan dos a Nati, Kenny va por cuatro, se va en medio, Kenny tira, falla, a recoger cuatro arriba para México, contra dos, Natalia con ventaja, pero le quedaron dos pegados a Kenny, puede conseguir un derribo doble, en la esquina, viene, Kenny Apacheco, la hermana de Rommel, formada en familia de deportistas, es triatleta, va por uno Colombia, va por uno Nati, tira la esquina, Kenny derriba, le quedan tres, Nati se va desviado, ¡Venga, Kenny, venga! Calaire la colombiana, escuchando a sus compañeras, viene tiro y lo tiene, Colombia consigue su tercer punto, Siete a tres el marcador. ¡Venga, Kenny, venga! ¡Venga! ¡Venga,裡面, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! de la cabeza, se mueve para allá, se mueve para acá. Esa es la banda más fuerte que hay. ¡Este es el nuevo Laredo, el luchador de su pueblo! ¡Con valor y valentía, él llegará a la victima! 7 a 3 el marcador, este va a ser un estupendo duelo. Laredo Kid por México contra Dumar de Colombia. ¡Preparados, tres, dos, uno! ¡Dos hombres, dos gladiadores, uno que se dedica a las artes marciales mixtas! ¡Él es Dumar, el colombiano! Del otro lado, Laredo Kid, una figura de la lucha libre mexicana. El hombre que comandó la Real Fuerza Aérea de la AAA. ¡Y Dumar sale primero! ¡Nos fuimos, papá, nos fuimos! Es la primera carrera para Laredo Kid en el circuito. Dumar ya corrió en la primera ronda. ¡Ocho colombianos, ocho turcos, ocho rumanos han venido para ser parte de algo inolvidable y de una primicia! ¡La primera Copa Exatron 2019! ¡Este fenómeno de la televisión mundial ha reunido, sí, a cuatro equipos, a cuatro naciones en una semana grande, en una auténtica semana colosal! Laredo Kid, con la máscara de lujo, amarilla y negro, Dumar está lanzando, Laredo va a tener que recuperar. ¡Derribo doble para Dumar y luego falla! ¡Venga Laredo, venga Laredo a derribar, a acabar con los vinos, a lanzar esos bolos! Se va por en medio, tienes que enfocar, tienes que apuntar bien, le quedan cuatro al colombiano, tiene estupenda técnica, vean cómo hace el balanceo, apoyan turcos y rumanos. Y por supuesto México, es el equipo más fuerte el que tiene la ventaja, Laredo va por tres, ya lo emparejó, Laredo por un lado, Dumar le quedan dos, viene el colombiano, otra vez Dumar, lo rosa pero no lo derriba. Esta es la oportunidad para Laredo, que regrese rápido, que regrese pronto, que tire primero, Eliud ahí, en el cocheo, lanza perfecto Laredo, le queda uno al colombiano, tiró, tiró, falló, viene Laredo a recoger, Dumar va a tirar suave, tira, Dumar falla, y tiene, tenemos que regresar primero. Venga Laredo, venga, con lo que tengas, con lo que te quede, tres bolos, del otro lado tres también, lanza Laredo y falla, lo tiene Dumar, lo ganó Colombia, siete a cuatro. ¡FORMACIÓN! ¡Viva! ¡�서caremos! ¡YUVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIJA! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Poletnia! ¡Vamos! ¡Chugo! ¡Chugo! ¡Po! 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 ¡Pelota! ¡Eso es! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Más para abajo! ¡Una mano de salto! ¡Arriba, abajo! ¡Vamos! ¡Arriba la energía! ¡Arriba! ¡Eh! ¡México! ¡Ja! ¡Preparados! ¡Ja! ¡A vencer! ¡Ja! ¡Ja! ¡México! 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 ¡Vamos, vino! ¡Vamos! ¡Vamos, subimos! ¡Venga, escarón! ¿Quiénes somos? ¿Aquí vinimos a ganar? Y ahora en la línea de salida por el equipo mexicano Caro Mendoza se enfrenta a Isabel Orozco de Colombia, preparadas, 3, 2, 1. Cae la baranda, atención con Isabel, básicamente la campeona de Hexatlón Colombia en la rama femenil, ella llegó hasta la gran final, se enfrentó a José Rodríguez, un tremendo exponente de parkour, terminó cayendo, pero era hombre contra mujer, es una atleta superlativa la colombiana, entregó ya el primer punto para su equipo en la ronda 1, Caro con ventaja, los colombianos perdieron el duelo contra Turquía en la jornada número 1 de esta copa Hexatlón 2019, 4 países, 4 equipos, 4 naciones por la gloria de estas tierras y estas playas, Caro, qué buen recorrido, con puerta giratoria a la persecución Isabel, va a ver si acaso un tiro adicional, tiene que aprovecharlo Caro, prácticamente tiraron al mismo tiempo, derribo doble para Colombia, voto tropino Caro, ahí se empareja, a recoger, le quedaron 4 a Isabel, le quedan 5 a Caro, Isabel aprovecha, regresa las pelotas por la mesa, pero se van lejos, viene Caro, tira la esquina y falla, reacomoda posición y conecta, Isabel por 3, Caro, Caro va por 3, a Isabel le quedaron bien abiertos, a recoger pelotas para Caro, punto muy importante, Colombia está creciendo, conecta Isabel, la olímpica mexicana puede tener derribo doble, ahí está, y va por el último y se lo lleva, ella es Sunshine. Venga Caro, fuerte ahí, acelero, 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 venga Caro, venga, 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 venga. Ahí está, y va por el último y se lo lleva, ella es Sunshine. ¡Vamos! 8-4 el marcador, es competencia, 10 puntos por México, viene Fernando Casanova, se enfrenta a Jonathan por Colombia, ¿preparados? 3, 2, 1, hay que ver a Fer, el Lobo, en su primera carrera en la jornada, contra un hombre rapidísimo que dio buena pelea en la primera ronda, él es Jonathan, tiene que ir, jalar la cuerda, tienen, se encuentran ahí codo a codo, zona de zig zag, velocidad, coordinación, frecuencia de paso, y aquí es donde Jonathan deja ver su capacidad físico-atlética, entrenador personal, cuidado ahí en la subida a la rampa, falseaba Jonathan, empuja y va de cabeza, el salto, sumamente explosivo el colombiano, Fernando, con la experiencia que le caracteriza, hace su propia carrera, sabe que te lo juegas, lo ganas o lo pierdes aquí, derribo múltiple, otra vez para Jonathan, que bien tiró, le quedan 4 a Colombia, Fernando, empieza a enracharse, le quedan 6, 8 a 4, marcador, está ganando México, es la Copa Exatlón 2019, turcos y rumanos están aquí también en el circuito observando, Jonathan va por 3, Fernando, va de lado, Fer, desviado, tira Jonathan, se va en medio, no encontró, Fernando tampoco, Fernando se mantiene con 6 arriba, Colombia una nación de 48 millones de habitantes, con 28 medallas olímpicas en la historia, 5 de ellas de oro, México 69 medallas, 13 doradas, Fernando, Fer va por 2, tira Jonah, 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 Jonah es para Colombia. ¡ Vamos rey, sumar rápido para todos, esa es la S. El agua puede salir de una, ya, 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 eso es, saliste, esa es papá, esa es, ya rey, saliste papito, ya, empujaste de vuelta. Tira Jonah, 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 Jonah es para Colombia. Los colombianos creciendo en esta segunda ronda, 8 a 5, el marcador viene por equipo mexicano, Mariana. Se enfrenta Valentina, listas, 3, 2, 1, Valentina, ganó y entregó punto para Colombia en la primera ronda, en un duelo dramático contra Mati. Sí, del otro lado Mariana va a tratar de mantenerse pegada a la colombiana, porque esta clase de final sí te castiga mucho si llegas tarde. El rival puede generar ahí, 2, 3, 4 pinos abajo, y tú llegar y de inmediato ya están en una desventaja considerable. Mariana con un cuerpo de ventaja. Ingeniera graduada haciendo su maestría en negocios contra Valentina, una profesional de la calistenia, instructora también de fitness, va para abajo. Tienes que tomar más vuelo para poder deslizarte a velocidad en ese tobogán. Sale primero la colombiana, cuidado, 8 a 5, marcador. Fue cómodo el duelo para México en la primera ronda, pero estos chicos y estas chicas colombianas pasaron muchas semanas en las tierras y en las playas del Exodon. Y ahí está aplicando lo que aprendieron, las experiencias que vivieron que había en la zurda. Espectacular Mariana. Le quedan 4 pinos a Colombia, le quedan todavía 7 a México, pero quedan 6 de un solo lado. Lado izquierdo perfectos para la zurda de Mariana. Valentina buscando bolas, Mariana derribo doble. Mariana tira, se va por el medio, Valentina conecta 2, 1 quedó sobre la mesa. Y ahora tira, cambia la técnica. A recoger, se está agotando la colombiana. En ir y volver, ahí es donde ya te empieza a faltar aire. Avienta mejor los bolos, lo va a recolocar para que sea menos difícil. Mariana tira a la esquina, conecta 1, tiene 3 arriba. Valentina, qué buena puntería. Va por 2, buscando bolas. Ahí es donde el cansancio temerla. Viene Mariana, pasa en medio. Valentina tiene que meterse a la rastrera. Va por 2, la tranquilizan en la banda. Tira, conecta, va por 1 Colombia. 8 a 5 el global, lo está ganando México. Tira, Valentina, y falla. Valentina entrega para Colombia. 8 a 6. ¡Unos plainos! ¡Este colombiano! ¡Que estamos los dos de laiesta! ¡Se rueda, se rueda, se rueda. Calenta la banda más fuerte que hay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ocho a seis el marcador en la línea de salida por México. Se presenta el parejita López y se enfrenta a Dumar de Colombia. ¿Listos? 3, 2, 1. Hay que ver al pareja Que ha tenido algunas dolencias en las últimas En las últimas jornadas Pero aquí está, siempre dando la cara por México Por su camiseta, por su equipo Tumar Gladiador Artes marciales mixtas Ya estamos 8 a 6 Los colombianos creciendo Como se esperaba, son grandes atletas Pero se vienen bajando del avión como es natural Llegando apenas a estas tierras Y a estas playas como ocurrió También con Rumania Por primera vez en la historia Cuatro equipos reunidos en estas tierras Y en estas playas Por la gloria del éxito Tumar sale primero Pero pareja tiene una gran cabeza Como competidor para resolver Tumar, derribo doble Pareja, suelta en serie Tumar, falla uno Pareja, conecta dos A recoger Cinco arriba para México Seis arriba para Colombia Regresa parejita Prepara bulo Lanza Y conecta Otra vez pareja a la esquina No ha fallado Que bien lo está haciendo El hombre que fuera bicampeón del fútbol mexicano Con los Pumas le queda uno Tirando prácticamente perfecto Tumar le quedan cuatro Pareja por el noveno Venga pareja por el match point Venga pareja conecta Tira, 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 tira Él es el pareja ¡Busco! 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 ¡A la parejita! ¡Venga, pareja, por el McBoy! ¡Venga, pareja, conecta! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Él es el pareja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Va una mujer, con toda la fuerza del mundo, así vea, si se va a desmayar, aguanta un poquito y se desmaya al final. Eso es lo último, es lo último. Cada vez más fuerte. No hay nada por parar. ¿Vamos a hacerlo? Ya subimos, estábamos en cero, ya subimos, de verdad. ¡Venga, Gina! ¡Venga! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Agaya, Gina! ¡Venga, Whilegua! ¡Venga! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! Espinos, es triple match point, cayeron dos, China sacando bolos, a recoger, no es mucha la diferencia, Nati lanza y conecta, la colombiana ya no hay margen de error, tienen que ganar los próximos tres puntos de lo contrario, México va a tener una marca de dos ganados y cero perdidos. Son cuatro países, cuatro naciones, Turquía está mirando aquí, aquí estamos 9 a 6 para México, es clave ganar este match, es clave ganar este duelo, están parejas, tres por bando, tira Gina, falla, Natalia, a recoger, Gina tiene una bola, se lo lleva, va por dos, Gina tirando a dos manos, a recoger de nuevo, solo un pino de diferencia, pero cuidado, porque el timing lo tiene ahora Colombia. Prepara Nati, Gina regresó rápido, tira Nati, falla, Gina por el medio, toma un segundo más Natalia, pero Gina derriba, Gina a recoger, es triple match point para México. Tira, Gina, todo el equipo mexicano listo para celebrar, podría ser el punto definitivo, se está alargando el duelo, Natalia viene a la Colombian, tira y conecta, se acerca, Gina por el último, Gina a un lado, busca bolos, cuidado, 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 remontó, Nati vino de atrás, 9 a 7. Nati vino de atrás, 9 a 7. Ahí viene Mau, ahí viene Mau, con sus pasos hombre mono y sus vueltitos super guau, 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 ¡Este también! ¡Este también! ¡Escúchala! ¿Quiénes somos? ¡Colombia! ¡Ya que vinimos! ¡Viva Colombia! ¡Vamos! ¡Alguien es Mao! ¡Alguien es Mao! ¡Con sus pasos, su femenino y sus puestitas súper guau guau guau! ¡Venga Mao! Segundo match point para el equipo mexicano. 9 a 7 marcador por los nuestros viene Mao. Del otro lado viene Jonathan Rey Cerna. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Rápido, papá! ¡Ya! Y el duero se está poniendo comprometido para México. 9 a 7 marcador, solamente dos de diferencia. Aunque estamos, Jenson, a the match point. Mao jala la cuerda, acomoda los aros. Viene el espectáculo del zig-zag. Pero del otro lado, un atleta también sumamente notable. Destacadísimo lo que está haciendo Jonathan Rey Cerna. Rapidísimo, en tremenda forma. Ligero, ágil y muy astuto para tirar. Ya en su tercer recorrido para Jonathan. Mao va a llegar primero. Empuja la compuerta, pero es un cuerpo de ventaja. Va a tener un tiro. Hay que aprovecharlo, Mao. Hay que acabar con esto ya. Así como las va sacando, las va lanzando. Los primeros tiros no son de alta precisión, simplemente derribas. Los que vienen ya tienes que tirar con mayor dirección. Lo mismo hizo el colombiano. Le quedan seis al Colombian. Le quedan ocho a México. Tira Jonathan. 9 a 7. Mao enfoca, conecta. Seis para México del otro lado a la mitad. Arriba para Colombia. Hay ventaja para Jonathan. Necesitamos derribo doble que está consiguiendo Mao. Profesión, peligro, Danger. Venga, Danger. De regreso rápido. Tienes que tirar antes. Antes que Jonathan. Viene el colombiano. 9 a 7. Marcador global. Conecta a Jonathan. Le quedan dos. Le queda uno. Jonathan. A México cuatro. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Lo volvió a hacer. Abri que esté. 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 No hay linea de guerra. ¡ahah, hija, hija! ¡ нас es sueñá. ¡Mi Creature del Sol! ¡Hoy va! Volvió a ser. Eso, es al final, pero vamos a sacar de donde no tenemos corazón, le vamos a meter todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Isabel! Último match point para el equipo mexicano, 9 a 8. Situación de riesgo. Compite Steph contra Isabel. Preparadas. Tres, dos, uno. Y aquí viene la mejor mujer de Hexatlón Colombia. La que podríamos decir fue la campeona simbólica del evento, ganadora de la rama femenil, Isabel. Aquí sacando, haciendo alarde de potencia. Peleándole zancada, zancada, codo a codo a nuestro Steph. Pero ya va la antorcha humana, saliendo el zig zag con un cuerpo de ventaja. No puedes darle concesiones a la colombiana. Se han recuperado. Han ganado en confianza la autoestima. Han ido reconectando la memoria de esos meses, de esas semanas que estuvieron en estas tierras y en estas playas. Dando un espectáculo fabuloso. Steph, pareja con Isabel. Va a ser tremendo México. Esto se podría ir a la carrera de René Bosch. Es la Copa Hexatlón. Tiró primero y derribó a Isabel. Steph, derribó doble. Steph, otros dos. Steph va por cinco. Isabel, le quedan siete. Venga, Steph, acábalo. Venga, Steph, perfecta. Tira, Steph por uno. Steph por uno. Seis del otro lado. Tira, Isabel. Conecta doble. Tira, Isabel. Le quedan tres. Steph, uno. Venga, tira. A recoger para su lado. Qué difícil. El último pino. Siempre el último. Tira, Isabel, por dos. Steph, 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 Steph. Ella es la antorcha humana. Victoria para México. ¡Bien! 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 ¡Vamos, Lidia! ¡Solidia! ¡Ya, ya! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Lidia! ¡No! ¡No me vine a Estadamerca porque quiero paz! ¡Porque la paz! ¡Porque la paz! ¡Porque la paz! ¡Porque la paz! ¡México! ¡Ahhh! ¡Vamos, Lidia! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, no odiaré! ¡Por qué pasamos a la gran y el litoral con los corazones! Atletas del Exatlón, nunca te creas que ya eres el mejor o la mejor del mundo, porque ese día empezarás a dejar de luchar por seguir siéndolo. Con palabras de una atleta colombiana extraordinaria, campeona olímpica y doble campeona del mundo en salto triple, Katherine Ibargüen, es como quiero cerrar este memorable duelo. Gracias Colombia, gracias México por llenar esta pista de espíritu latinoamericano, por llenar este circuito de luces. Tumar, ¿qué ha significado para ti este encuentro? Se notó, se notó como en la segunda ronda, ustedes fueron reconectando, reconociendo la pista, encontrando los detalles y vimos esa Colombia que lució tanto en la temporada que estuvieron ustedes en estas tierras y en estas playas. ¿Qué ha significado para ti? Sí que esa pregunta me trae muchas cosas. Primero que todo, agradecerle a Dios porque es esto posible, agradecerle a Exatlón que me ha dejado una gran enseñanza y agradecerle a mi equipo. A mi equipo venimos del año pasado y medio de no competir, hay muchas pistas nuevas, diferentes obstáculos y venimos a sacar la casta. Nuestra primera ronda en todas las competencias era tratar de conocerla y salimos a demostrar el corazón y la verraquera que tienen los colombianos. Qué bonito este duelo, me lo gocé bastante. México son aguerridos, la mayor parte del tiempo permanezco en México y tienen un corazón grande, entonces sabíamos que esa pista iba a ser dos países que iban a sacar el todo por el todo y nada, muy contento con mi equipo y muy orgulloso porque cada uno dejamos ese corazón, esa alma aquí en cada pasada que hacíamos. Se notó y vimos el corazón de ustedes colombianos y yo tengo que reconocer que han sido un equipo valiente porque se subieron a un avión venir para acá a disputar esta copa contra un equipo que lleva 50 días, poco más, ya recorriendo estos circuitos, conociendo estas pistas habla de su capacidad competitiva y de cómo ven la vida y enfrentan la aventura. Gracias, Colombia, gracias, Dumar. Gracias. Estef, el Hexatlón nos regala memorias para toda la vida y quiero pensar, dímelo tú, que este momento puede ser una de ellas, una de esas memorias del día que competí representando a México en el Hexatlón. Tuve esta actuación, entregué un punto muy importante, ¿qué sientes en este momento? Escríbeme eso que pasa por tu corazón. Sin duda alguna, este es un día que va a permanecer en mi memoria para siempre. Estoy muy contenta de haber podido competir contra el equipo colombiano. Muchas gracias. Todo mi respeto y admiración por ustedes por venir de tan lejos a competir aquí. También estoy muy honrada y me siento muy afortunada de poder competir con excelentes personas y atletas en este equipo. y tengo la certeza de que hoy todos salimos con las ganas y con la energía y que todo fue por México. Yo lo que noto es alegría, alegría de vivir, alegría de ser atletas, alegría de competir y eso es lo más maravilloso que tiene el deporte. Gracias, Steph. Gracias a ti. Gracias, Colombia. Gracias, México. Gracias a ti. Donde quiera que te encuentres. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Es muy fácil. Solo tienes que dar clic aquí arriba y listo. Ya eres parte de la experiencia Exatron. No olvides darle a suscribir para que seas el primero en ver todo el contenido de Exatron México. Exatron México.